Buenos días. En la fecha, la 01-20, a raíz del trabajo de prevención que está realizando el Cuerpo de Acción Preventiva, requiere personal de personal de División de Toxicomanía en calle Uruguay, Brasil, precisamente en la Plaza Soleta, en el barrio San José, donde se procede a identificar a cuatro personas de ambos sexos, lográndose la incautación de material similar a la marihuana. A raíz de ello, se le efectúa la comunicación al magistrado que interviene, del juzgado federal, quien ordena la detención e incomunicación de las personas mayor de edad, de nombre Gustavo Daniel de Guizamón, Luciano Fernández Joaquín y Jessica Yamila Gatica. En el grupo había una persona menor de edad que por cuestiones legales nos vamos a aportar los datos filiatorios. Esto es un procedimiento más de la tarea de campo que se está realizando en forma coordinada, de gente del Cuerpo de Acción Preventiva, el personal de toxicomanía y personal de División Antecedente, donde se están realizando también tareas de campo en cuanto a la investigación y modo operativo, y de gente que está relacionada con la actividad de la comercialización de estupefacientes. En la parte que comprenda el área de drogas ilegales, se han llegado a realizar el total de 17 procedimientos, con un total de 32 detenidos hasta la fecha, dentro de los cuales hay personas demoradas, que son menores de edad, las cuales por cuestiones legales no se aportan los datos filiatorios. Las personas en las cuales se han realizado los procedimientos han sido detenidas y comunicadas a disposición del Juegador Federal San Luis, y en sus distintos procedimientos se ha incautado marihuana y cocaína. Una mayor cantidad de marihuana y también de cocaína, como también elementos en allanamiento realizados por División de Investigaciones, en la cual hemos tomado participación en el marco que nos comprende de la Ley de Estupefacientes, en donde se logró la incautación de balanzas y elementos que son propios para el fraccionamiento de la sustancia. Como así también, se están realizando operativos en las vías públicas, tales como en lugares de esparcimiento, en la Plaza La Finur, en la Plaza Los Quinteros, en el Barzo Libertad y en la Plaza San Martín, donde se están realizando tareas operativas y preventivas, para poder luchar contra este flagelo, en la cual de ellos se ha logrado detener también menores de edad, en la cual algunos son alumnos de distintas escuelas, y en la cual también se está trabajando en la parte preventiva, dictando charlas por parte de la Oficina de Prevención de División de Toxicomanía, en la cual también invitamos a todas las instituciones públicas, escuelas, para coordinar, para que se dicten las charlas en distintos institutos. ¿Menores de qué edad está hablando? Y menores entre 14 y 15 años, hasta los 17. Infobilios San Luis, información en movilidad.